Les gusta mucho el cafecito, las galletitas y no reciben a la gente. De manera particular, y aquí lo hemos dicho también, el secretario de Agricultura, Jaime Montes. Ahorita, en tiempos de tanta incertidumbre en el tema del precio del maíz, el secretario no recibe a nadie, mucho menos a los medios de comunicación. Es una táctica para esconderse, porque como no hace la tarea, prácticamente no tiene nada que informar. Pero eso sí, el cheque, quincena tras quincena, lo cobra completito.